El miedo al juicio político fue lo que aseguró la ministra del Interior, Mónica Palencia, en una entrevista para un medio de comunicación. Además, se pronunció sobre la Asamblea Nacional. Me gustaría enfrentar lo que tenga que enfrentar. Como no le tengo miedo absolutamente a nada, porque yo soy de las que he visto donde el diablo pega la cola, pega tres gritos y ahí se puso la cola, créame, yo ya no le tengo miedo a nada. Lo más grave es cuando voy a ir a una Asamblea por la cual en su gran mayoría ya no siento miedo.